... ... ... ... ... ... Y ahora está el chico de esa nueva, fuertísima progresa para Ángel Monceau. No, no voy a llegar, porque además me murió todo. Claro, es verdad que yo no me veía mucho mucho, que yo era de 5, 5, me quedé en 5 y en 5. ¿Talte noto el siguiente paso? Es que, claro, eso me ha dicho, el siguiente paso es que sería 10, pero yo pasaría aquí cuando ya me encuentro a gusto con mucho. ¿Cuándo estás? No, si no piensas que llegas. Que llego bien. Claro, ahora, ahora llego bien con mucho, ¿sabes? Yo me hago el último año, me hago 8, 8, 30, me hago bien, o sea, llego casi 10. ¿Sabes? Entonces me decían. Lo que más que pasa es que yo con el color lo digo en el mar. Y yo, o lo hago a las 7 de la mañana, y yo no puedo ir a trabajar esperando porque llevo un cuarto, o lo hago por la noche. Y ahí tenemos a otro corregor en finando, recta en finando. Esa última apuesta ya está Jaime Pereira. Bueno, aquí está llegando ya nuestra posición, los dos que los entrevistábamos antes y los entrevistamos después. Como teníamos casi claro Pablo y yo, Roberto iba a ganar hoy porque tiene un nivel bastante bueno. ¿Qué tal la prueba, Roberto? Contanos un poquito cómo ha sido. Bien, la verdad es que nunca había corrido, este equipo me parece muy bonito, lo hay en la mesa que tengo en el canal. Y lo pongo controlando porque yo quería algo muy fuerte, hasta 11 o así, llegando a subir muy bien. Y ahí he apretado un poquito y de repente me he quedado solo, así que he aprovechado y he tirado parte. O sea que no has discutido con nadie a lo largo del último tramo de la prueba. No, que nada me he acabado solo los últimos kilómetros. Bueno Pablo, lo habíamos dicho antes de salir. Este está muy fuerte, hoy has hecho lo que has podido, pero a partir del 11 en el solito. Sí, se fue y intenté seguirme un poco y luego he tenido un poco de problemas gastrointestinales. No me iba, no podía contar porque me iba, me iba. ¿Es el problema de cuando te viene aquí esta mañana, buen, ya se ha visto aquí al Julio? Ya te digo, me ha entrado el canal y... Pero bueno, enhorabuena a Robert, enhorabuena cuando ya se va a quedar tercero y enhorabuena a la organización de todos los otros. Bueno, Pablo, Roberto, Ruto y Pablo Dueñas. ¡Ese fue tu aplauso para nosotros, los supercampeones! ¡Venid vosotros a la marca, gracias y todo el señor enhorabuena por vuestra carrera! Y convenciéndome para unas lenguas que no son aportadas... ¡Hay baños en el ayuntamiento, Pablo! ¡Pablo! ¡Hay baños en el ayuntamiento si necesitan! ¡Ah, eso será nada, entonces! ¡Ah, pues sí que voy a bañar! ¿Yo quería ir a más? No, cinco minutos y meses. Sí, yo creo que había cortado la lengua. ¿Pero desde el estompeano? No, no, no. La lengua de París. No, era cuatro. No, no, no. ¡No, no! No, no... Pero si es... ...llegarle para sus ventriles con todos... ...Norte más que lleva la meta... Fuentes apoyos y ruedas para Ivan Cabrero Gomez... ¡El Chico de Cicales! Bueno, lo que vienen más corredores tenemos a nosotros, a Fernando, al lado de nuevo. Fernando Álvaro Cubero, uno de los grandes entrenadores ahora mismo de un montón de gente. Uno de los grandes que aquí corrió y habrá hecho... Tú aquí habrás hecho algún puesto también en alguna prueba, ¿no? Pues si te digo de verdad, la buena doña no lo he hecho nunca. ¿No has venido nunca doñas porque no te atrevías? No, porque hoy día me ponen esas un poco más delicadas hasta afuera o algo y todo eso también. ¿Y cuántos corredores ahora mismo tienes ahí entrenando contigo? Sí, pues sí. Sí, pero si de nivel, un buen nivel, pues Roberto. Roberto ha sido tu chico. Un momento y seguimos. ¡Esa puede ser fuerte! ¡Parece más que ya la meta!